El Instituto del Deporte del Estado de Oaxaca, en coordinación con el Club Deportivo Dragones Academia FC, anunciaron la realización de la primera edición de la Copa Dragón Oaxaca 2023, a realizarse del 4 al 6 de agosto del presente año. En este gran torneo se espera la participación de 70 equipos de diferentes clubes, tanto locales como de las diferentes regiones de nuestro estado, así como de otras entidades federativas, quienes han mostrado su interés de participar en esta competencia. Nosotros esperamos tener una audiencia, al menos de 70 equipos en todas las categorías que se van a manejar, que son de sub 5 a sub 17, más la categoría femenil, se le ha hecho invitación a diferentes equipos de las regiones, en la costa, en el Istmo de Tehuantepec, en la Mixteca también, tenemos algunos equipos que ya están por confirmar su asistencia y que iremos dando a conocer en los próximos días. Las sedes del torneo de la Copa Dragón se van a llevar a cabo en el Complejo Deportivo Dragones, donde estaremos llevando a cabo todo el fútbol infantil, desde sub 5 hasta sub 11, también se utilizarán las canchas de la Bombonera, que se acaban de rehabilitar, están completamente nuevas para su utilización, ahí se jugará el torneo femenil y las canchas del Polideportivo Venustiano Carranza serán sede de nuestro torneo juvenil. El director del Indeporte, Arturo de Jesús Chávez Ramírez, reconoció la importancia de trabajar en unión con instituciones de la iniciativa privada, con lo cual se busca fortalecer el deporte en nuestro estado, fomentándolo entre niñas, niños y jóvenes. La verdad es que es un gusto poder tener alianzas con la iniciativa privada, hemos tenido ya pláticas para respecto a ver qué estrategias podemos utilizar para fomentar el deporte en nuestro estado, y bueno, tener una asociación tan profesional como lo es Dragones, pues estamos concretando un primer trabajo juntos, esperamos que podamos tener muchos más. La verdad es que se suman, ya lo escucharon muchísimos equipos de Oaxaca y de otros estados, también es muy probable que participen, por supuesto, esperamos contar con una matrícula muy muy grande, no tengo el dato preciso, pero ya lo comentaron ellos, la verdad es que va a ser un evento nacional. Por supuesto que se sumen a una actividad como esta del Club Dragones, la verdad es que todo mundo, los futbolistas conocen aquí nuestro estado, quienes son, han tenido una excelente participación a nivel profesional, esperamos que puedan concretarse la suma y la integración de toda la comunidad oaxacaña, invitamos a los padres de familia que lleven a sus hijos e hijas a ver los partidos de fútbol, que seguramente van a ser muy agradables. Javier Vallejos García, director deportivo de Dragones FC, señaló que este torneo tiene por objetivo integrar proyectos de capacitación de entrenadores, talleres para elaborar metodología para los niños, impulsar a campeones hacia torneos nacionales e internacionales. Cabe resaltar que el ganador de este torneo obtendrá el boleto directo para participar en el torneo de futuros campeones. Pues la Copa Dragones es básicamente el evento que nosotros buscamos generar para cerrar nuestro primer año de vida como academia. El proyecto de Dragones lleva ya tres años de existir y este es un punto pilar de nuestro desarrollo para los jugadores que están pertenecientes a nuestra academia y en el estado en donde nosotros pertenecemos. Este que es el primer aniversario, quisimos hacer un evento que culminara muchos de los principios que nosotros tenemos, no solamente en competencia, sino en formación dentro del fútbol. Esperamos tener una participación activa mínimo de la mayoría de las categorías locales, estamos buscando que diferentes estados tengan alguna participación para poder impulsar sobre todo el turismo dentro del estado y sobre todo queremos generar las bases suficientes como para que cada año podamos generar una copa mucho más grande y mucho más impactante a nivel social. Saludo a todas las academias a hacer un llamado como institución deportiva en Oaxaca, a empezar a chocar ideas acerca de la formación de los jugadores, a generar este tipo de eventos para poder dar pasos firmes en la formación de los jugadores que son el futuro de nuestro país. Se considerarán dos costos de inscripción. Para las academias será de $2,000 en las categorías infantiles y $2,500 en las categorías juveniles. Para los equipos externos será de $2,500 en categorías infantiles y $2,800 en categorías juveniles. También participaron en esta conferencia de prensa el profesor Gabriel Iván Virgen Santiago, presidente del Comité Organizador de la Copa, el profesor Cristian Pérez Silva, coordinador de la Academia Dragones Culapa y presidente del Consejo Oaxaqueño de Turismo Deportivo. Con información de Luis Rojano e imágenes de Alejandro Chiquete, MBM Digital.